Ahora mismo voy a intentar subir los máximos TikToks posibles porque me voy a ir a la casa de mi abuela y en la casa de mi abuela no hay internet. Ahora mismo lo único que quiero es hacer es esto. ¡A comer! ¿Ya tiene el amor? ¿Cómo te ha tratado? ¡Oh! ¡Cuántas ideas! ¿Vamos a hacer otro de verdad o reto? Esta vez es lijo reto. ¿Así está bien, perdoz? ¡Oh, matemátic, madre, sé que... Pero me da miedo, así que me he venido con mi madre. ¿Ellas, niña, que por estar con tu madre te iba a salir verde de mí? Pues no. ¡Oh! ¡Oh!